servidores fresh para el que no sabe lo que es un servidor fresh es arrancar el juego de cero sin que nadie pueda transferirse de otro servidor a un servidor nuevo que quiere decir esto que se arranca todo de cero todo el mundo de cero si pepito que tiene 25 mil horas de farmeo del servidor x quiere venirse con su mega mega personaje porque no puede hacer una ni tomar territorios y no puede hacer nada en su servidor y quiere venir a buliñar a los que se meten a un servidor nuevo no lo va a poder hacer porque porque no se puede se arranca todo desde cero si todo desde cero chau nadie que haya empezado nadie que haya tenido ciertas horas x de juego ni nada por el estilo acá arranca la gente que está desde cero un mundo desde cero que era lo que todos pedíamos espectacular 10 puntos lo hicieron terminé teniendo razón les dije que para mí no iba a salir en octubre el fresh se los dije 20 veces desde el primer día no les quise vender humo no vendo humo les digo la verdad gente el fresh están festejando que va a salir en octubre con la actualización y va a salir para noviembre listo salió el 2 de noviembre nada más no se dice más nada listo si la próxima háganle caso al gordito campe y no se hypeen con fechas nadie da fechas ya conocemos a más son los que venimos de los arc los que ya hemos jugado en ugura al principio sabemos cómo es el tema de las fechas con amazon entienden les dije noviembre seguramente estén los fresh los que vienen acá escuchándome lo saben así que por eso no me jipeaba tanto no me hypeaba tanto para para octubre por eso estaba modo formato chill ni nada por el estilo porque es lo mejor que pudieron haber hecho ya se lo dije la gente está mega 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 hype toda la gente va a jugar la actualización el 18 de octubre porque hay mucha gente que dejó de jugar hay mucha gente que está verde está de cero se olvidaron las cosas entonces esto es una doble jugada de amazon porque amazon ahora toda esa gente que está skype y que quiere arrancar el fresh para empezar a jugar la actualización si es que ya no entró antes a jugar entonces mata dos pájaros de un tiro como los mata sencillo va a ser un boom ahora la actualización del 18 la gente va a jugar a la nueva actualización así que te dan el desierto el reward del 1 del level 1 a 25 el en game todos los cambios todo lo que te dan el mandoble van a usar todo lo que hay nuevo entonces va a ser un boom y esa gente va a jugar el fresh porque qué es lo que pasa si a vos te metían el fresh el mismo día que salí con la actualización dividir la gente entonces la gente que está avanzada y que no quiere ir al fresh que se quiere quedar va a gozar de buena salud y va a ver el ingreso de mucha gente nueva y todo lo demás y va a tener un buen comienzo de actualización y va a tener algunos días que va a poder jugar por lo menos dos semanas tres semanas te aseguras que esa gente esté contenta que era el mayor miedo que tenía esa gente que mucha gente dejara los servidores por así decirles actuales para irse a jugar el fresh y el 2 de noviembre tenés el fresh arranca todo de cero y la gente está mega high ahora es donde tienen que hacer todo lo que tienen entre manos para poder conservar a la gente que viene no hay error ahora es donde tienen que hacer todo bien tiene que haber errores tiene que andar todo bien si los servidores todo tiene que estar bien espero que no se le salga de las manos todo esto sí como el primer día que salió en humor que yo les dije muchos me decían bueno que cuando estamos en la beta yo dije a este juego le falta un año más gente está muy verde se los dije en la beta no van a llegar a hacerlo en las alfas en las betas cuando estaba el juego mucha gente decía no campe que se da también yo que tienen un servidor nuevo que están paralelo nos están dando una versión antigua después que les dije las pelotas una versión antigua el juego era el mismo que nos habían dado en la beta el mismo recontra verde y lleno de exploit de nada la gente se hizo una masacre de explotar en ese juego nada andaba arreglaban una cosa y rompían cinco fue la peor experiencia si que pude haber tenido en sus comienzos ahora lo solucionaron están tomando las cosas como tienen que ser y lo están solucionando yo no me olvido de lo que pasó pero con todo esto nuevo que van a ser seguramente le dieron un lavado de cara nuevo y salga algo bueno estuve probando luego me recorrí todo el desierto me recorrí todo lo que había con un humor espectacular todo el mapa estuve con agua hice pvp las arenas me encantaron aunque en el ptr había un montón de errores y me ponían por ejemplo en las arenas un 6 versus 3 un 5 versus 3 5 versus 4 en vez de hacer un 3 versus 3 pero bueno creo que eso lo creo que lo solucionaron así que nada gente queda esperar hasta el 2 de noviembre bueno vamos a ver los cambios que le dieron el territorio la gestión territorial en new world tiene una serie de facetas que estamos monitoreando y evaluando si bien tenemos muchos más cambios planeados o queríamos desglosar algunos cambios que estamos buscando implementar para la primera parte de la renovación de la gestión territorial actualmente la recompensa por gestión de territorio función de la siguiente manera las empresas son propietarias de los territorios y establecen tasas impositivas si los jugadores gastan realizan actividades en territorio que proporcionan impuestos a las tasas establecidas que van a un libro mayor y el libro mayor para la empresa propietaria del territorio un intervalo establecido bueno que esto es como funciona ahora lo que fue siempre o sea en síntesis el que está al que es dueño del territorio es el encargado de poner los impuestos vas al libro de gestión y bueno eso se encarga al líder de la guil que está tomando el territorio no así es como funciona ahora no vos ponen lo de las tasas de impuestos lo que tiene que la gente para pagar cada cosa que crafte agua en la ciudad hay muchas cosas buenas sobre este sistema creemos que es hora de que algunas cosas cambian debido a los cambios jueves que se diseñó originalmente el sistema algunos ejemplos a continuación mover artículos entre ciudades es mucho más fácil de hacer originalmente era mucho más engorroso había altos costos asociados con la transferencia de elementos y dependía de si su facción era propietario del territorio de que sea transferir elementos o sea esto como me acuerdo pasa que ha cambiado si esto como me acuerdo que funcionaba era que si era de tu misma facción el que controlaba el territorio que salía más barato y si eras dueño a ver y si estabas en la guil que manejaba ese territorio más todavía era muy costoso lo que te cobraba si lo del tema de la sot era de recontra costoso te cobraban una banda y tenías que hacer a cada rato el movimiento de guardar las cosas estabas hasta en las manos de cosas y no sabías dónde meter más y te cobraban una banda de azot así que así que bueno va a ser mucho más fácil de hacerlo viajar entre ciudades es mucho más fácil redujimos drásticamente los costos de viaje de azot y establecimos el máximo en 20 de azot o sea ahora no tiene que haber quejas 20 de azot boludo no es una mierda o sea ahora te pide repoco comparación de lo que te pedía antes ahora prácticamente es como gratis literal la experiencia de trading post se ha simplificado vinculamos todos los puestos comerciales para facilitar su uso espectacular o sea que ahora ahora se vincularon todos los puestos comerciales de todas las ciudades o sea que ahora vas a poder comerciar entre ciudades digamos yo estoy qué sé yo estoy en evanscale puedo comerciar con la gente que esté en rigwater por así decirlo ahora lo hicieron recontra bien si se pueden pasar cosas y todo lo demás por lo que veo espectacular en el diseño original los jugadores estaban más dispersos y vendían recursos principalmente los puestos comerciales de los territorios donde los recolectaban con los cambios realizados para transferir artículos más fácilmente entre ciudades los jugadores se congregan principalmente en ever folie windsward que era lo que pasaba muchas veces los jugadores estaban en ever folie windsward y listo y a la mierda y eran las ciudades más importantes donde se vendían todos los recursos era lo que pasaba gente se acuerda lo que genera mayores ingresos en estos territorios centralizados y lo demás que quedaban tan alejados eran ciudades que la verdad que las ibas a tomar eran más las pérdidas que los beneficios que podías tener no era lo que pasaba antes dado que la central de los sistemas cambiaron es hora de cambiar las salidas pasamos mucho tiempo revisando los datos de recompensas de monedas para los territorios y queríamos compartir algunos de ellos con ustedes echamos un vistazo al total de monedas recompensadas por los territorios de los mundos en el nuevo en new world y encontramos algunos patrones universales distintos lo más importante que windsward y ever fol son los territorios más valiosos para mantener en términos de pago de monedas semanalmente en todos los mundos conocidamente estas son algunas de nuestras ideas iniciales sobre cómo podría mejorar la gestión del territorio queremos distribuir de manera más uniforme la moneda que actualmente fluye a través de ever fol y windsward queremos redistribuir coin reward de ever fol y windsward a otros territorios para que sean más valiosos espectacular me gusta me gusta queremos incentivar la buena gestión del territorio subiendo de nivel las estaciones y defendiendo el territorio de las invasiones no gente espectacular están cambiando cosas y lo están haciendo un año después pero lo están haciendo tienen en cuenta el juego estas son las cosas que lo está haciendo más atractivo sentimos como jugadores que siempre habrá algunos territorios que son más atractivos que otro y es una parte saludable del juego en lugar de luchar contra eso nos gustaría ver una distribución más equitativa de las recompensas en moneda de los territorios y buscamos lograr los siguientes objetivos a ver distribuir el oro entre todos los territorios de manera más equitativa para que los propietarios de ever fol y windsward no huyan en el poder distribuir ahora las ciudades más pequeñas para que sean más valiosas y tengan más territorios para los que valga la pena luchar ofrecer a los propietarios de territorios fuertes incentivos para subir de nivel y mantener los niveles de la ciudad espectacular bien estar haciendo buenos cambios agradables y positivos para el juego y para alcanzar esos objetivos haremos algunos cambios en los habitores de mayor población windsward y ever fol representan aproximadamente el 20% de los pagos de moneda de estos territorios cada una decir el 40% en total claro pasa está traducido para el culo nos gustaría introducir un sistema que ajuste cada uno de ellos más cerca del 12,5 por ciento del pago total o sea quieren reducir de un 40 por ciento a un 24 por ciento entre los dos entienden o sea si representan el 40 por ciento de pago de estos porcentajes de monedas lo que quieren hacer ellos que representa un 20 por ciento cada uno lo quieren hacer un 12,5 cada territorio esto representaría un 25 por ciento del pago total reuniremos todos los ingresos obtenidos en todos los territorios de un mundo y luego van a distribuir un porcentaje a cada empresa gobernante empresa se refiere a facción la cantidad porcentual se basa en el territorio y su nivel de ciudad con ese fin el porcentaje de la moneda pagada se va a dividir en niveles de la siguiente manera y acá tienen toda la escala de territorio esto después lo pueden ver acá ustedes cada uno bien así que ahí están viendo todos los cambios que están haciendo ahora pueden preguntarse por qué porcentaje tiene una tendencia similar en valor a su recompensa de monedas actuales porque no sé que los territorios con los hornos de yeso no sean más valiosos o distribuir las recompensas equitativamente en pocas palabras ustedes los jugadores han dedicado millones de horas a new world y su posición territorial las recompensas reflejan el tiempo que pasan en whisper y ever for lo que los convierte en los principales centros de mercado la mayoría de los mundos esperemos que sigan siendo los principales centros del mercado y continúen generando la mayor cantidad de impuestos en el futuro por supuesto vamos a continuar monitoreando esto y haremos cambios si es necesario si van por el buen camino con los pagos por territorios cambiando se deduce que los costos de mantenimiento también deben revisarse y encuentran dos problemas los costos de mantenimiento no eran lineales había puntos de interrupción que incentivan a los propietarios territorios a no aumentar el nivel de la ciudad en detrimento de todos los jugadores del mundo eso es verdad eso es totalmente verdad pasaba cuando había salido el juego y sigue pasando con los cambios en los ingresos del territorio algunos territorios en mundos de menor población no verían ganancias más allá de cierto nivel de la ciudad entienden entonces era más pérdida que ganancias entonces por eso había que no aumentaban si la facción o el propietario del territorio no aumentaba el nivel de la ciudad y eso es que claro eso es una mierda al hacer que la escala de mantenimiento sea lineal con las recompensas del territorio el incentivo se mantiene equilibrado en todos los niveles por lo que siempre es la opción correcta subir de nivel el territorio bien boludo bien con ese fin estamos ajustando los costos de mantenimiento de la siguiente manera si bien bien acá tiene los costos mantenimiento en 190 mil costos mantenimiento no a nivel 95 mil y un 50 por ciento el porcentaje de costo del nivel de entrevista previo al parche espectacular viejo bien bien estos costos ahora van a escalar linealmente con el nivel de ciudad como por ejemplo para los territorios nivel recompensa al 10% brieghul monarch plus y es porque el rich estos son los nuevos costos de mantenimiento tienen todos los costos de mantenimiento que haga como ven el actual y el nuevo espectacular así que acá pueden ver todo gente acá pueden ver todo finalmente hemos bloqueado todas las tasas de impuestos para todos los territorios a lo siguiente impuesta la vivienda ajustado de 0,1 mínimo 1 por ciento máximo si a 1 por ciento tanto mínimo como máximo el impuesto de fabricación si el impuesto de refinación y el impuesto comercial fíjense todo lo que están arreglando viejo fíjense todos los impuestos como lo fueron tocando hemos estado analizando los datos sobre los pagos de monedas para los territorios y estamos seguros de que esto va a reducir ligeramente las recompensas por la propiedad de los territorios de nivel superior mientras que va a aumentar el valor de todos los demás territorios proporcionalmente el resultado previsto es que en el mundo actual y de nuevo el saldo de monedas distribuidos semanalmente sea más equitativo entre varias empresas facciones si frente a la concentración actual que vemos hoy gracias a todos por todos los comentarios que han brindado si con respecto a los territorios está la primera algunas revisiones que hacemos para mejorar la gestión de territorios buena gente que opinan ustedes esto es fabuloso no hay nada más que decir están escuchando si están viendo lo que dice la comunidad y le están dando con todo yo creo que están totalmente acertados no sé ustedes qué opinan pero están totalmente acertados viejo de esto y en una empresa a ver estoy en una empresa estas mías de traducciones propietarias de winware este nuevo modelo significa que posarlo ya no será tan lucrativo si eso es lo que se pretende algunas recompensas territoriales están demasiado fuera de línea con otras bueno esto lo demás esto están dando por ejemplo están hablando de qué ciudades y qué territorios están siendo lucrativas no y está bien que lo haga si hay gente que va a llorar pero bueno que llore pero que la economía sea más equitativa que valga la pena que haya otras ciudades entienden así que nada acá dicen la la cantidad la diferencia que hay viejo no creo que bristo sal es un territorio nivel superior en este modelo cambiarán con el tiempo este sistema también nos permite ajustar cada vez que se lanza nuevo territorio o si surge tendencia de juego como pueden ver con la edición de bristo sal en el gráfico supervisaremos los resultados de estos cambios actualizaremos los porcentajes según sea necesario porque vienen estos cambios ahora y obviamente ya sabemos por qué si bien estos se han estado trabajando durante el tiempo queríamos asegurarnos de que este sistema estuviera en su lugar antes de fresh star wars por eso los servidores fresh están el 2 de noviembre por eso en lo que le digo sí que aparte de esto aparte de esto es porque la gente va a estar súper mega hype queriendo refrescar todo porque hay mucha gente que dejó new world como me pasa a mí o les debe pasar a ustedes pasa que yo ya me estoy estudiando un igual ya más o menos estoy al día pero por ejemplo si le meten súper mega hype con la actualización de ahora la gente va a ir se va a cagar a trompadas esta hype llenan todo ese espacio no con el tema de la actualización y de la nueva armas y todo lo que hay y el 2 sale el noviembre entonces te mantienen hay desde el 18 hasta el 2 de noviembre porque porque de la otra forma alargando los fresh el mismo día que la actualización la gente se iba a dividir entienden a lo que voy igual a ellos le debe dar lo mismo pero se iba a dividir y no iba a aprovechar tanto lo de la actualización no porque les digo porque había gente quejándose de los fresh que no quería fresh porque supuestamente la gente que está jugando con ellos de sus servidores iban a quedar vacíos y esa gente que ahora está jugando nuestros servidores iba a quedar sin gente para viciar entonces dejan contento que dos semanitas se les llenen los servidores a la gente está que no quería que haya fresh y después arranca el 2 noviembre fresh y eso también sirve de un tiempo de intervalo entiendo que hoy el 2 de noviembre se arranca y lo voy a estar viciando ahora les digo si no es tampoco que tenga el mayor skype la verdad que tengo la cabeza pensando en diablo si no es que esté enfermo de hype como mucha gente yo ya jugué al new world hasta que no lo vea no me ensalce y pruebe el fresh y esté bien no me pienso hacer la cabeza no me estoy manejando o sea tengo paciencia no sé si me entienden no me voy a manejar o sea directamente veo que mucha gente está full enferma que no voy a jugar fresh y después veo si está lindo joya y si no bueno a jugarlo vamos a ver hay que ver que no tenga errores y que salga todo bien ya una vez me pasa todo o no ha y y y y y Gracias por ver el video.